Pasan muy poco acá en los noticieros En busca de oro, maní y minero Carísimo, caro y no somos quintero Cargamos pistola y no visto vaquero Aquí todos traen, hasta un pollo entero Si mi tono es high, lo compro si quiero No pasa en Sky, el canal del guero Le pongo una cumbia y no canto villero Le damos calor en invierno, se quema como en el infierno Corazón de roca, soy duro a la mierda, perdimos en lo tierno Así la van a sentir y sin saberse qué van a decir Ni le esperé, ¿qué quiere? De que me piqué, me empiqué, venga, que hubo les quede No se meta en lo que no le incumbe Porque prende el hombre, si no suma que le rumbe Aquí vamos a la cumbre, ya no existe quien me tumbe Aunque quieran que le zumbe Chisqueados, paniqueados, sienten que el pánico cunde Se hunden con esto, es supervisión Yo no necesito, es supervisión No les veo futuro, es supervisión Esto va viral, se espera reacción En cadena, guacha como suena Todo es hecho en México, pura merca de la buena Salgo y caso en los destazos sin ocupar luna llena Aquí te cambian el canal si te ven que rolas de antena Llevando y trayendo y yo nomás viendo ¿Qué es lo que van a decir? La calle está huyendo y sales corriendo Cuando ya vienen por ti No hay nadie que me espante Te hemos puesto los guantes Nada más guache el diamante Que traigo por delante La vida corre y se acota como un 16 Empecé como a los 3 y casi tengo 26 Me acoso como escale y retomándola macizo Y aunque deje los visos sin yo te atereo macizo No juego ni presumo nada, mejor tiro al león Porque sé que en este beat hay mucho pinche y camaleón Yo con el loco pelón, escribiéndome en ciclés Con las ganas de callales y lo sigo con un tape Sienten cejas de hace rato que lo traigo No más déjame aplico y en cualquier momento caigo Esta vez no recaigo al liso de tus algas Me quiero quemar y escribir lo que me salga Me paga el sacrificio, disfrutemos del mal Porque el tiempo no retacha y ya perdí un chinga más Ni tapo ella ni peta, loquito pero feliz Y ahora solamente lloro si me doy por la nari Ah, se formó el desmadre con la bandera Somos parranderos, la clica fiera Mi cara y mi nombre topan afuera Si tienen un pedo le llegamos donde quiera De la perla hasta los cerros Mi respeto pa' mis perros Ganan en la yeca rifando portando fierro Motivete de la buena se anda rolando Hip de marimar y en el estudio estoy volando Me dijo mi pri que le llamará Al del buen fi para loquear Le dimos más chin hasta pa' llevarnos Queden allí y también por acá El respeto aquí sabe que nunca va a poder comprar Son años de trayectoria y no se quiera comparar Yo muero y también mato si se trata de un carnal Son cosas que el dinero jamás nos podrá cambiar No hay nadie que me espante Te hemos puesto los guantes Nada más guache el diamante Que traigo por delante No falta oración pa' la flaquita Alejo todo lo que me irrita Seguimos activos en la movida Me encanta mi México y su loca vida Chingue a su madre, rólala pues Un baixa no lo dejo pa' después Burlo el sistema, el derecho y revés El perro baila igualito que el juez En la nube hay puro placoso La pupila negra con el ojo bien brilloso Solo cuando debo me convierto en peligroso No voy descarrilado pero mala vida gozo Mis demonios a veces no los calmo Al alba cuando salgo No me importa nada Ya saben que onda mi hijo con el lo humada No creo en tus pendejadas Ni tampoco en tus cuentos de hadas Me tiran su rollo los levas Que dizque la zumban y que son maleantes Se la dan de importantes Solo son puros farsantes Ey bro súbele a la Greybull Que retumba el barrio que la bailan en el Greybull Clásico como los Gameboy En infierno soy demonio Hellboy Soy un bad boy de los grandes No es un juego güey, no es del San Andrés Mis botas te quedan grandes Y aquí tengo pa' que mandes Pero no crees Y lo que digo no sale en TV Pero así es mi vida loca ma' Loca ma' No pienso ni parar de fumar De fumar No hay nadie que me espante Te hemos puesto los guantes Nada más guache el diamante Que traigo por delante Like the M.M.